Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente. Según el horario en que nos estén viendo, el día de hoy nosotros nos encontramos en la reserva de vaquerías ubicada en Vallehermoso. Así que después de un día de lluvias, este lugar está completamente verde y muy caudaloso el agua de los ríos, así que les va a encantar. Quédense con nosotros que les mostramos todo. Acompáñenos. Salimos de Córdoba, capital, por la ruta de 53, que es el camino al aeropuerto. Después de pasar Pisa Zen de Unquido, Río Ceballos, Mendeolasa, después de pasar todas esas localidades y antes de llegar a Sal Cipuets, tomamos el desvío por el camino al cuadrado que conecta la localidad de Río Ceballos y Sal Cipuets con Vallehermoso, que es hacia donde nosotros vamos. Bueno, se nos reventó el neumático. Está duro, Lu, sacarlo. Porque tenemos un gato de leño del pedo. Yo los vamos a actualizar. Ténganos paciencia. Paramos en donde está el puesto policial. Ahí dice para allá con la changa. Y allá enfrente, ahí dice la estancita. Por ese camino de tierra. Y nosotros tenemos dos videos, uno de colación, cuatro de las estancitas, se los dejamos acá arriba para que los vean. y ahí era donde íbamos hoy. Vaya hermoso. Ya nos llegamos. Y hoy nos habíamos traído las perritas porque nuestra idea era ir a una reserva. Y bueno, esa fue la causa. No la traíamos. Las reservas no podían entrar. Pero, como siempre nos siguen los perros, acá tenemos un compañero que nos dieron auxiliar y trajo una piedra para jugar. Y ahí ya está casi listo el auxilio. Así nosotros decimos volver porque la verdad es que estamos sin auxilio. Y de todas formas, quédense ahí que este viaje continúa. Lo vamos a hacer. Tenemos que venir a hacer esta reserva y se los queremos mostrar. Así que quédense hasta el final. Bueno gente, ya estamos en la terminal de ómnibus por tomarnos el colectivo que va hasta Vallehermoso. Es la empresa Sarmiento y nos salió 1.580 pesos. Serían aproximadamente 15 dólares. Un dólar. Un dólar. Un dólar 50. Más o menos. Y bueno, el recorrido es de dos horas, dos horas y media hasta llegar hasta allá. Pasa por Carlos Paz y por todas las localidades que están por la Ruta Nacional 36. Ese es nuestro colectivo. Nos está esperando. Bueno, nosotros mejor dicho lo estamos esperando. Bueno, ya subimos el colectivo. Estamos tomando unos mates con unos chipácitos. Al parecer afuera llueve. No decía eso el pronóstico. No. Siempre chequean el pronóstico pero bueno, es así la naturaleza. Es muy, ¿cómo se dice? Impredecible. Tenemos algo con base de hermoso. No sabemos qué. Hace mucho tiempo fuimos y nos hizo mucho frío, mucho frío cambiar el pronóstico drásticamente. Y empezó a haber una tormenta y nos echó directamente. Y ahora después de que íbamos a ir se nos reventó el neumático y hoy no pronosticaban lluvias. Así que bueno, será una experiencia muy buena. Miren lo que es el día. Así está sobiendo afuera. No sé si se alcanza a ver bien porque está copa por el vidrio. Oh, pero no sé si está. Recién nos bajamos de colectivos. Este para en el parador Vallehermoso. Acá atrás tienen el cartel que está frente a la estación. No tiene una terminal. Así que hay que estar un poco atento también. Y vamos a entrar ahora a comprar agua caliente para seguir tomando mates porque está bastante fresquito y está subiznando. Y bueno, después les mostramos el trekking que vamos a hacer. La reserva natural es el 16. Para ir hasta allá son 5 kilómetros. La forma de ir es o caminando que se hace muy extenso dado que entonces camina más. La otra opción es tomarse un urbanito local que sale desde la plaza y te lleva a mitad de camino. Sí. Y si no, un remis, un taxi que te va a dejar en la entrada. En la reserva no te cobran entrada, es gratuito. Y hay para recorrer dos cascadas naturales y la subida al cerdo. Ahí, en el mismo lugar donde nos bajamos, en el parador donde paran los colectivos que no es una terminal, está la oficina de informes turísticos. En la parte de atrás está informes turísticos. Como les mostramos, nos dieron una pita súper claro, súper amable de chica que nos atendió. Y bueno, nos dio la opción de ir en taxi o en un colectivito urbano que hay acá dentro de Baza Hermoso. Nosotros vamos a ir caminando. Son 4 kilómetros, ¿no? Más o menos 5 kilómetros dijo la chica, pero bueno, es algo que nosotros estamos acostumbrados a caminar, así que le metemos. Y además nos gusta. Sí. Bueno, hace mucho frío, caen unas gotitas, pero no llueve, no llueve como llovía en el camino. Sí. Así que bueno, vamos a ver qué trekking podemos hacer, qué sendero podemos hacer adentro y les contamos después. Llegamos a una calle que bifurca y hay que tomar el camino de la izquierda, como indica este cartel, que te lleva hacia la reserva Bacadería y acá será como un kilómetro y medio más, más o menos. Así que, vamos a ir para allá. Sí. Cuando vengan, saquen el mapita de informes turísticos porque está muy bien marcado, es un camino que lo marca todo en verde y te dice el nombre de todas las calles. Muy claro. Muy claro y llegamos muy rápido por ese camino. La vez pasada, la última vez que vinimos, que nos echó la tormenta, nosotros tomamos un camino que nos indicó Google Maps y la verdad que estuvimos cerca de una hora y media caminando hasta llegar a la reserva. Y bueno, un montón. Un montón porque bajamos mucho y después era una subida muy larga y ahora llegamos rapidísimo. Y bueno, todos tenemos experiencias así en las cuales tomamos caminos alternativos, nos perdemos, hacemos cualquier cosa. Cuéntenos si alguna vez les pasó. Eso se trata un poco de viajar también, perderse y tener anécdotas para después. No hay este Lu sacándose un poco de abrigo porque hay mucha humedad así que le dio calor. ¿Te dio calor Lu? Sí. Bueno, traigo ropa por capa, como ya le hemos comentado en otros videos, en el de Champaqui creo que lo dijimos. Así que si lo quieren visitar y darle cariño, se lo dejamos acá arriba. Miren que lindo el paisaje que tenemos. Eso no sabemos ser una casa, eso. Parece un hotel. Igual no sabemos, va, no parece que haya movimiento lo que está habitado. Acá estamos en el hotel vaquería, atrás nuestro, y es donde empieza la reserva. Antes de que esté toda la parte natural de la reserva, hay un hotel al ingreso. para que lo tengan en cuenta si se quieren venir a hospedar acá. Acá nos explicaba la chica de informes turísticos que, bueno, si te querés volver en taxi, no hay mucha señal para poder llamar a uno y podés acá en el hotel pedir que te llamen uno, que deben ser amables, si no, no lo dirían. Y, bueno, ahí acabamos de pasar unos cartitos que indicaban que era el hotel y más adelante están los senderos. Sí, nos comentó que en la reserva hay muy poca señal, que la mayoría de la reserva no tiene internet, así que tenganlo en cuenta y hay que registrarse el ingreso con un guardaparque. Ya les vamos a mostrar seguramente la castillita del guardaparque. ¿Vieron qué verde que están las sierras? Realmente es majestuoso saberlas así. Es hermoso, es algo que a nosotros nos encanta. Así que, súper agradecidos de la lluvia y agradecida también de los guantes que nos regaló Fede, que es nuestro amigo que nos acompaña el chonco aquí. Fede, no sé si nos estás viendo, pero si nos estás viendo, gracias por los guantes. Y la razón por la que Roma, Aruba y Cali no están es por esto no estaba permitido que ingresa animales a la reserva y además de eso se nos rompió el auto. Como ya saben, así que por eso nos vinimos en Colectivo. gente, llegamos. Estamos muy contentos porque acabamos de cruzar la puerta de ingreso después de caminar cinco kilómetros. Y miren lo que es esto, Lucy, podés hacer un pareo de las sierras súper verdes con la subia. La verdad que estamos muy felices porque, bueno, ya se va sintiendo, ya se respira la naturaleza. Sí, esta reserva lo que tiene es en función de preservar el bosque nativo, una muestra del bosque nativo. Y Huerta Grande está a 70 kilómetros, 75 aproximadamente. Va a ser hermoso. Perdón, va a ser hermoso. Está a 75 kilómetros de Córdoba capital que es de donde salimos nosotros. En realidad nos confundimos porque no es lo mismo pero está uno pegado al lado del otro urbanísticamente. Huerta Grande, Vasa Hermosa y La Falda están uno al lado del otro. Están todos unidos. Entonces, cuando vos cruzas esas localidades realmente no sentís como que pasas de una localidad a la otra. Son como barrios, como que fuese pasando un barrio a otro. Entonces, eso, nos confundimos. Y de hecho, si quieren ver un video nuestro de Huerta Grande fuimos al Cerro Yapeyú, te los dejamos acá arriba para que lo puedan ver. Vamos a registrarnos con el Cuarta Parque. No nos atiende nadie. Bueno, vamos a la Antigua. Bueno, como pudieron ver, este es el ingreso. Acá hay unas mesitas donde se pueden sentar a tomar algo, a comer los mates, comer algo. Y bueno, nos quisimos registrar, no hay nadie en la entrada. Estamos dando vueltas para ver si realmente encontramos a alguien. Quizás esté por ahí en el baño, no sabemos. No hay nadie. Pero bueno, si no, vamos a buscar el inicio del sendero que nosotros lo conocemos, sabemos cuál es. Y nosotros, bueno, tenemos gente a la que le avisamos, a qué hora llegamos, avisamos que llegamos y que vamos a empezar el sendero para tomar precaución por nuestra cuenta. Siempre, cuando vayan a hacer trekking, por las dudas, antes de salir, capaz una tontera, pero siempre traten de avisarle a un familiar o a un amigo o cualquier persona por las dudas si quedan sin batería o por si no hay señal, siempre le dicen antes a un mensaje de texto, nunca fallan. A veces WhatsApp no anda pero los mensajes de texto salen. Así que, un buen tip. Y miren, acá atrás hay como una ruina. Si saben de qué, cuéntenos, porque no sabemos de qué son. Y acá hay una opción que es bueno, es el sendero de los delechos, perdón, sendero con cascada hacia los delechos y hacia la cascada del ángel. Está en rojo ahí, por eso no se lee bien. Vamos a ir hacia la cascada de los delechos que sabemos la duración, la dificultad y vamos a ver si podemos llegar hacia la cascada del ángel que fue la que nos quedó pendiente la vez anterior porque es un sendero un poco más largo. En realidad teníamos ganas de ir a cascada del ángel pero la dificultad pero la dificultad son más o menos tres horas, tres horas de ida, tres horas de vuelta y ya es cerca del mediodía entonces no queremos que nos agarre la noche acá. Y también dependemos de los horarios del colectivo. Sí. Así que iremos hasta la cascada de los delechos y los mostraremos y ahí veremos cuánto tiempo tenemos. Y bueno, con lo primero que nos encontramos apenas iniciamos el sendero es con un sendero muy enmarcado y apenas este baja al río hay que subir el río no se entiende muy bien porque el cartero está muy lejos del que indica hacia dónde es. Pero hay que ir río arriba hacia la montaña mejor dicho. Y bueno, en el camino también van a ver árboles talados es una reserva pero hay árboles talados y el motivo es porque es una tala para control de especies invasivas. dos horas ya que esto es una reserva. Miren la cantidad de agua que hay y bueno, hay que cruzar en varias oportunidades el río así que tratan de traerse dos pares medias buen calzado hay que ir por piedras nosotros ahora vamos cruzando el río literalmente vamos sobre el río no hay un sendero al costado ¿está? Sí. y acá bueno nos dividimos un poco del río no se ve es un cartel ahí se lo muestro ahí y acá después de seguir el río allá adelante está la Cascada de los Derechos y acá el sendero se divide bifurca y va hacia el sendero Cascada del Ángel que es el de mayor dificultad de dificultad media alta es 1 hora 40 de ida y vuelta y 2.150 metros y también ahí tenemos los horarios todavía estamos temprano son las 12 y 40 recién vamos a ir a la Cascada de los Derechos porque está acá nomás acá 100 metros y ya estamos acá y después vamos a retomar hacia la Cascada del Ángel y volvemos por ese por ese camino que es de mayor dificultad y bueno así conocemos las dos la que tenemos pendiente bueno eso fue lo que nos pusimos de acuerdo recién y la idea es mostrar un hijo de Perú llegar para hacer el Cascada del Ángel recién pensamos que esa dosis era el Cascada de los Derechos pero no es Andrés justo vio a la izquierda un cartelito chiquitito ese que dice la Cascada de los Derechos 200 metros justo donde bifurcan los caminos que uno dice Cascada de los Derechos otra Cascada del Ángel adelante o enfrente de esa bifurcación en una osita y después a 200 metros está la Cascada de los Derechos que lo indica este cartelito medio escondido así que bueno vamos a ir ahí a la Cascada de los Derechos y acá encontramos un cartel que dice Baje con precaución miren miren por qué poquito empinado ¿no? bueno bajemos vamos siempre con mucho cuidado por las rodillas también nosotros siempre aconsejamos va aconsejamos lo que nosotros hacemos es siempre bajar de costado para no lesionarnos las rodillas y además de eso siempre tratar de tener las manos libres por si hay que agarrarse en lo posible si es muy en forma de rampa ir bajando con la cola deslizándose siempre tratamos de explicarlo para evitar accidentes y cuidarse la columna también si es muy importante y las rodillas y las rodillas miren acá lo verde que está está alrededor nuestro bueno capaz son muy reiterativos con esto pero las últimas veces que nos venían a la Sierra de Córdoba han estado muy secas entonces como que nos pone muy contentos ver algo tan que por lo general es tan seco verlo tan reverdecido y yo personalmente estoy muy contenta porque hace mucho que no hacemos este tipo de trekking por la lección que tuve en la columna hace un tiempo que no pudimos subir video en uno de los fines de semana por esa causa y bueno ahora ahora estoy haciendo este trekking todo esto gente que pueden ver que estoy pisando todo esto es producto de la crecida claramente ha habido una crecida y se ha llegado todo esto así que acá vamos a pisar con cuidado así de corto la transmisión y acá termina este primer sendero tan maravilloso que nos dejó con unas vistas preciosas de lo que es la naturaleza en este hermoso valle que es punida y nos quedamos con esta cascadita de fondo para nosotros almorzar tomamos unos mates y continuar camino hacia la cascada del ángel vamos a comer vamos a comer algo y bueno quédense ahí y ahora vamos a comer algo y la cascada y la cascada atrás tiene aproximadamente yo diría que entre 6 y 8 metros de altura si lo podemos averiguar lo vamos a dejar acá abajo y escucho los sapos un silencio y una paz increíble ahora lo que vamos a hacer es ir hasta la cascada del ángel porque estamos bien de tiempo son las 3 y 40 y una cosa que nos olvidábamos de contarles que nos llamó la atención es que hace unos años antes de tener el canal de youtube nosotros vinimos a esta cascada y acá en la orilla estaba sin una arenita nosotros nos aventamos en tomar mates en una plazita de arena con una bolsita hermosa sí y estaba allá y ahora que ha venido crecía probablemente días pasados está sin una piedra y de ramas que ha arrastrado el río así que para que se den una magnitud en la potencia con la que viene el agua cuando crece en Córdoba tengan mucho cuidado si no por las sierras de Córdoba en momentos en los que crecen los ríos porque son realmente peligrosos hay que tener precaución estamos en los primeros días de diciembre así que ya llegando el verano enero, febrero ya esto va a ser otra cosa totalmente verde con agua y arenita bueno vamos a continuar a la cascada del ángel así lo compartimos con ustedes acompáñenos y quédense aquí hasta el final así nos mostramos esta hermosa cascada un pensamiento que nosotros compartimos con André y que siempre decimos y por eso nos gusta también hacer muchas tomas al final de los videos es porque siempre nos gusta más y disfrutamos mucho más del sendero de regreso sí, no sabemos por qué pero siempre nos gusta más el sendero de vuelta algo que no les dijimos es que el sendero tiene una dificultad si bien la ciudad de intermedia y si bien tiene algunas complicaciones que hay que cruzar el río y además necesito familia ahora van cruzando de hecho niños así que súper recomendable para que puedan venir con niños o sea ni man o en familia no 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 Acá hay cartelitos que indican que no se puede rampar y por supuesto está prohibidísimo hacer fuego como en todas las sierras de correr. Así que gente ya saben, si tienen que hacer fuego, si quieren calentar algo, tráiganse un calentacito eléctrico o los de gas butano como el que ya les hemos mostrado en otros videos. Y acá estamos entrando al ingreso del sendero de Caja del Ángel. Empieza ya directamente con su huida, así que ya sabemos que tiene otra dificultad. Y con escalones. Y con escalones. Uy, ramas. Bueno, así que veremos qué nos depara este hermoso sendero. Y este claramente es un sendero totalmente diferente al otro, ya que acá estamos mucho más metidos en la quebrada y también es mucho más cerrado respecto a vegetación. Bueno, ya de entrada la dificultad como les mostramos fue súper complicada, súper complicada, fue una subida bien empinada y ahora como dicen, estamos bien adentro de la quebrada, es más boscosa, más perda y incluso salen las dositas de agua más prósculas. Sí. Miren gente, la arena. Estoy mostrando a la gente la arena, el piso. ¿Impresionante? Sí, muy distinto. Muy bueno, sobre todo para mí lo más rojoso. Este tiene mucha arena. Parece como si estuviésemos en un lugar totalmente distinto al otro. Hermoso. Acá, miren gente, acá tenemos el cartel. Cascada del Ángel, 350 metros y caminamos, ¿cuánto? 15 minutos. Sí, quizás menos, venimos rápido. Sí. Y como pueden ver, todos los carteles que van hacia la Cascada del Ángel son de color rojo. En cambio los que nos guiaban hacia la Cascada de los Derechos eran amarillos. Y del otro lado tenemos el otro cartel que nos indica que a mil metros está el regreso. O sea que vamos para allá, Cascada del Ángel, y todos volvamos para allá y ya estamos al ingreso. Así que es muy lindo para hacerlo todo en forma de circuito. Lo pueden hacer incluso al revés. Ir primero a la Cascada del Ángel y después a la Cascada de los Derechos. Este tiene un poquito más de dificultad, como les dijimos al inicio, no sabemos llegando a la Cascada del Ángel. Porque ahora no encontramos gran dificultad. Hay arenita, el sender fue bien marcado, la señalización. La principal dificultad está apenas iniciada el sendero. Sí. O si bifurcan los caminos. Hay que tener una subida muy empinada con piedra suelta que puede llegar a ser peligroso si no se toman las precauciones adecuadas. Vamos a continuar así, así las regamos y les mostramos. Me parece que acá es, ¿no? Porque ahí no veo más camino. O hay una pendiente muy pronunciada que capaz no nos permite que sigamos viendo el camino. Puede ser, capaz que acá está la dificultad alta. Creo que es acá adelante, pero acá se dificulta un poquito así. Hay que sí o sí agarrarse bien. Ahí está. Y es un camino muy hermoso, muy lindo para recorrer. Y que no se van a arrepentir si lo hacen. La única diferencia es que ya está un poco más urbanizado. Ahí, al inicio del trekking, hay casas de la gente del lugar. Y tenés que ir pasando por alambradas. Claro, acá es todo mucho más natural. No hay nada de población. Y esperemos que siga así. Realmente es precioso. Ah, sí, acá es la cascada. Miren. Miren, ahí vamos de frente, dale. Allá está. Qué precioso. ¿Qué precioso? ¿Qué precioso? ¿Qué precioso? no se alcanza a ver pero más arriba allá hay más cascada hay más caída de agua realmente es magnífico lo que es la cascada con ese fondo de la quebrada es hermoso gente es muy lindo realmente la preciosidad que es no hay forma de expresarla con palabras ni en vídeo lo tienen tienen que venir lo tienen que hacer muy muy lindo y el agua super clarita se escuchan los pájaros cantando los apos y si llegaron hasta acá mil gracias estamos muy contentos de que nos acompañan hay personas que nos siguen desde el principio personas que las vamos conociendo con el canal a cada uno de ellos queremos agradecerle podríamos nombrar nombres que se los de la cabeza viviana claudio luís vilma personas que siempre nos escriben y que nos olvidamos por supuesto agradecidos también a todos ustedes y bueno también gracias por sus comentarios gracias por todo el apoyo todo el amor que nos dan realmente nos llega mucho somos muy nuevos en youtube y bueno cuesta mucho crecer así que como siempre se llegaron hasta acá les pedimos que le den like a nuestro vídeo que se suscriban que es súper importante para que podamos seguir haciendo contenido que lo compartan con sus amigos familiares que nos dejen un comentario nos encanta leerlos con este hermoso fondo con tanta naturaleza tan tranquilo tan precioso que nos regala la hermosa córdoba nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo viaje gente nos olvidamos de contarles a nosotros en la primera vez nos costó mucho llegar y con este mapita que tenemos se nos hizo mucho más fácil y las distancias son muy precisas muy exactas así que vamos a escanearlo o sacar una foto y vamos a dejar el link acá abajo para que lo puedan descargar en la descripción del vídeo por si quieren venir